qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores les voy a demostrar de aquí del canal oficial de call of duty móvil aquí me dice que mueva él el celular qué tal e platicarles qué lo del nuevo mapa no es un nuevo mapa de br y eso me decepciona porque el nuevo mapa es para guerra terrestre con mecánicas nuevas diferentes por lo que he podido ver este se van a aplicar este varias ramas para subir de nivel a tu operador este va a ser va a ser raro va a ser un nuevo modo de juego espero que sea disfrutable yo la verdad es que no me gusta jugar guerra terrestre no lo disfruto no me divierta pero si tú si te diviertes este pues está chido vamos a pues vamos a probarlo pero yo la verdad esperaba un nuevo mapa de battle royale la verdad es que va del royal ha estado muy abandonado y es el modo de juego que más juega la gente según las estadísticas este le echan más ganas en multijugador y yo juego más multijugador más juego los dos pero si juego más multijugador pero la realidad es que hay más gente que juega a battle royale y yo recuerdo este cuando empecé a jugar este lo que más jugamos era battle royale por qué era lo que jugamos con los amigos este mientras lo que habamos platicábamos y cotorrea vamos entonces si tú eres de los que son les gusta jugar solitario y que no prende el micrófono no usa audífonos este estás el te pierdes esa parte de la experiencia y bueno este primero quiero platicarte que tenemos lugares para el clan este subimos a maestro 2 ya ya compramos las piezas de iscra entonces de la ya nada más faltan voy a regresar al que ya nada más me faltan 19 mil monedas bueno casi 18 mil para la striker entonces en cuatro semanas estoy seguro que si salen los 18 mil monedas y bueno decirte que lo que pedimos para que puedas entrar el clan es que seas activo juega estos tres partidas de guerra de clanes diaria porque te da un 200 por ciento extra de puntos y eso ya son muchos puntos quiero agradecerles a todos a todos estos que apoyaron a guerra de clanes que fueron 28 de los 36 que estamos en el clan entonces si se llega a llenar el clan los primeros en salir van a ser los que no aportaron puntos en guerra de clanes entonces esas tres partidas y si juegas 10 partidas con tu compañero de clan con un compañero de clan ya te estará dando el máximo de monedas para comprar en la tienda porque si no te va a dar te va a dar poquito entonces todos los que no jugaron guerra de clanes la verdad es que les dio como una cuarta parte de lo que yo recibí y eso es por un lado les voy a enseñar el skin de de isker aquí la tengo como es con el traje estas son las que tengo este es del pase de batalla de hace dos años del de la temporada de halloween este esta fue de la temporada 1 del 2021 o 2022 ya este fue por ver un directo aquí dentro del juego y este fue un evento ahí chava bueno y los trajes que tiene son estos audífonos con su bufanda guinda una bufanda bueno este es así como que parece zombie y esta es su bufanda azul y esta tiene la bufanda gris pero tiene ahí como que se tiene pintado los audífonos y la bufanda azul ahí en medio la pintura esta que tiene no en los pantalones en la camisa y se ve diferente no de los otros trajes por ejemplo este que también es azul pues es diferente parecido pero no igual y este es el original bueno este es por jugar guerra de clanes ahora a lo que a lo que vinimos y aquí tengo de twitter este leakers on duty descargó bueno nos está filtrando lo que va a ser el balance de armas te lo dejo para que ahí le tomes una captura de pantalla para que lo puedas estudiar si quieres pero aquí vamos este te voy a ir explicando arma por arma lo que le están haciendo aquí lo que estoy resaltando son los bufos de la DRH de la ASM10 y de la CX9 son los que me parecen más interesante este es posible que las veamos más bueno no es posible las vamos a ver más en partidas sobre todo de ranked en multijugador y voy a la vamos al juego y vamos al armero la primera arma que que han bufiado es la DRH y a la DRH en en multijugador le aumentaron el rango de 14 bueno le aumentaron dos rangos de 14 metros si mataba tres balas a 14 metros ahora va a matar a con tres balas hasta 16 metros y en el tercer rango si mataba a cuatro balas hasta 24 metros ahora va a matar hasta 27 metros y en BR tiene tres rangos de alcance si mataba de cinco balas a 14 metros ahora va a matar hasta los 16 metros con esas mismas cinco balas y en el tercer rango de 24 metros si mataba no se decir de coma siete balas ahora hasta 24 metros ahora lo va a hacer hasta los 30 metros también le le han bufiado el daño el multiplicador del daño al pecho de 1 a 1.15 entonces si le pegas en el pecho le va a hacer más daño y la velocidad de recarga base disminuye de 1.33 segundos a 1.16 va a recargar más rápido al menos un poquito a lo mejor no se siente pero pues ahí está y por último en esta munición que es de 25 balas le quitaron todas todas las dice todos los penalties o todas las penalidades no sé cómo decirlo en español pero esto que está en rojo se lo van a quitar es decir cuando tú usas este cargador antes le bueno ahora hoy le quita 9.6 le aumenta el retroceso vertical y también le aumenta el el tiempo de aumentado el tiempo de apuntado con la mira bueno para que uses este cargador le quitaron esto ya no va a tener retroceso vertical ni tampoco va a ser lenta para apuntar porque la mayoría usamos este cargador que aunque nos no es cierto es el de 30 balas cargador ampliado este que también aumenta el daño y solamente nos quita velocidad de apuntado de movimiento pero no nos aumenta el el retroceso entonces para que utilicemos este de 25 balas ese es el que va a ser que sea meta pero tiene poquitas balas eso es lo malo y seguimos con la con la beca 57 a este nada más le ajustaron el alcance ee si mataba 4 balas hasta 7 metros ahora va a ser hasta los 10 metros en el segundo rango ahí si lo nerfearon de 24 metros ahora nada más va a matar con las mismas balas hasta 22 metros y el tercer rango se va a quedar igual a 35 metros la que sigue es la oden perdón a la oden lo único que le hicieron fue que le aumentaron la velocidad de apuntado de 280 milisegundos ahora va a tardar 260 milisegundos la que sigue es la asm 10 aquí el primer rango le aumentaron el si mataba de 3 balas a 16 metros ahora va a matar con esas 3 balas hasta los 20 metros eso es un gran bufeo la velocidad de recarga va a bajar de 1.58 a 1.28 siempre se me hizo lenta la recarga base del cargador pero ahora le van a mejorar esa velocidad de recarga y aquí dice sprint to fire es cuando disparas que deja de correr disminuye de 170 milisegundos a 150 milisegundos no se si se note mucho eso pero es una mejora y la velocidad de movimiento va a ser de 4.62 milisegundos ahora va a ser a 4.67 milisegundos esto no se si se vaya a notar pero es una mejora lo que le lo que destaco aquí es el alcance que va a tener la asm 10 la que sigue la que sigue la 556 esta siempre ha tenido un retroceso lateral mas bien el pateo cuando tu disparas el arma se mueve de lado a lado aunque las balas si vayan no se solo para un lado o para arriba este el arma se mueve entonces le redujeron ese pateo lateral a la FR 556 y siempre me ha parecido que esta que esta arma mata bien seguramente no es meta pero si son de las mejorcitas para mi y no se si sea por eso que la que no la que no la usan pero por ejemplo si no le ha sacado el oro a la FR 556 ahorita va a ser mas sencillo porque ese ese retroceso lateral mas bien esa animacion que tiene de pateo cuando disparas ya no va a ser tan agresivo la que sigue es la PPSH 41 este le van a reducir el retroceso lateral es decir si tu sentias que se te movia mucho hacia la izquierda o mucho hacia la derecha porque no recuerdo como como es el retroceso lateral se lo van a reducir la que sigue es la STRIKER 45 esta arma pues esta como muy ME y lo que le van a aumentar es el el rango el alcance si mataba de 5 balas a 5 metros ahora va a matar con 5 balas hasta los 6 metros también si mataba de 6 balas hasta los 10 metros ahora va a matar con esas 6 balas hasta los 11 metros y si mataba de 7 balas hasta los 20 metros ahora va a ser hasta los 22 metros entonces yo creo que ese tipo de mejoras si la vas a notar ahora la que sigue un bufeo muy importante es de la CX9 y ahí te va la velocidad de bala aumenta de 450 milisegundos a 660 milisegundos y yo creo que eso a larga distancia si se va a notar también los rangos de daño del alcance se mejoraron en los últimos dos rangos que es de 12 metros a 12.5 y el otro yo creo que está mal aquí en la en la gráfica porque dice 12 y luego 11 pero los últimos dos o sea si tú ves la fotografía te vas a dar cuenta dice 24 18 y yo creo que debe de ser ah ya 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 le entendí es que dice daño incrementado y no son los rangos no es el alcance sino el 24 es el daño a la cabeza el 18 es el daño al pecho el 12 debe de ser a los brazos y el 11 debe de ser a las piernas y 12.5 de daño a los brazos y de 11 a 12 el daño a las piernas y luego aparte le aumentan el daño el multiplicador del daño a pecho de 1.1 a 1.15 y también le redujeron el la dispersión de cadera de 250 a 190 y entre paréntesis entre paréntesis dice 200 a 90 debe de ser el radio a cierta distancia bueno ahora el siguiente en el en este y en este dice que le aumentaron un 25% la velocidad de bala y te digo que ese tipo de cosas a larga distancia si se nota el el cargador de 30 balas que sería este dice que le quitaron la penalidad de movimiento es decir aquí la velocidad de movimiento te quita 1.5% entonces ese 1.5% se lo van a quitar y ya no te va a hacer más lenta al moverte y en el cargador perdón en este cargador de 50 balas le quitaron 2% aquí dice velocidad de movimiento 4 menos 4% ahora ya nada más le va a quitar 2% es decir no lo vas a sentir tan lenta con este cargador que es el que yo uso y la que sigue este la CX9 la ASM10 y la DRH te digo que son los que llaman más mi atención y posiblemente podrían estar en el meta pero pues ya vamos a ver en la MSMC solamente le quitaron el retroceso lateral yo creo que viene viene muy bien este tiene un retroceso vertical muy agresivo pero si a eso le agregas de que se te mueve mucho el arma hacia un lado pues la gente lo usa menos pero de que revienta mucho revienta tiene mucha mucha cadencia 92 no sé con cuánto con cuál se pueda comparar pero pues ahí está entre la entre la entre la y la y la la que sigue es la 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 aquí le aumentaron el alcance de daño y yo creo que esto si se va a notar en el alcance de daño si mataba de 5 balas a 9 metros ahora va a matar de 5 balas hasta los 10 metros en el segundo rango de si mataba de 6 balas a 18 metros ahora va a matar con esas 6 balas hasta los 20 metros y en el tercer rango está igual a 32 metros luego sigue la m4 lmg en este el al igual que la fr556 también le van a quitar ese pateo lateral que tiene esa animación que tiene cuando tú dispares que se va a mover de lado a lado este se la van a quitar o se lo van a reducir mejor dicho y el cargador este cargador de 30 balas le van a quitar la penalidad de 10 por ciento a menos 30 por ciento no es perdón primero dice el tiempo de apuntado te mejora un 10 por ciento de tiempo de apuntado y con este cargador te va a aumentar hasta 30 por ciento de velocidad de aumentado de velocidad de tiempo de apuntado y nada más le están nerfeando un poco el impacto de bala de 1.35 a 1.3 es decir qué el estrescimiento el estremecimiento por impacto cuando tú lo recibas de esta arma va a ser un poco menor y si tú has este desbloqueado este cargador tú te das cuenta que este cargador tiene más balas y tiene más es más rápido apuntando que este también se mueve más rápido y bueno recarga igual pero mira velocidad de movimiento tiene 8 por ciento y este 7 por ciento entonces lo que le van a hacer a este es que apunte más rápido ya no va a ser mejor solamente este por tener 10 balas más y y apuntar más rápido sino con este ya vas a apuntar más rápido y por último pues la pdw que ya no me cupo ya son 12 12 armas las que retocaron en la pdw la temporada pasada le le redujeron el retroceso lateral bueno para esta temporada se lo van a volver a poner la van a nerfear solamente en el retroceso lateral pero va a seguir matando igual nada más que si vas a sentir que se mueve más hacia hacia algún lado y bueno eso ya es todo por el por el vídeo chavos gracias por acompañarme los invito al clan este no se me olvida nada más les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye